hola amigos como están estamos acá abajo en la parte de abajo de mi casa que acá viene una trabita porque hay una puerta síganme hoy traje algunas plantitas de la laguna de chascomús que son lentejitas de agua aparte tengo la menúfera que está creciendo hermosa yo tengo esta que no sé qué es bueno acá andando perfecto todo lo que es el filtro ya tengo el otro y bueno acá separe los telescópicos tengo todos los muros acá y también le puse unas plantitas muy tan lindas tienen raíz están los moritos telescópicos todos negritos menos aquella que está allá y acá están las carpas escondidas escondidas salimos de acá esta es la pileta que nunca pude armar allá esta vela volviendo su huesito ahí está volviendo su huesito la nena que le encanta ella bueno amigos les mando un beso es un vídeo cortito quería mostrarles más o menos como estoy armando acá abajo porque ya yo vivo en un primer piso y ya ahí no me da para poner más pecera ni nada así que de a poco voy armando acá abajo el día está hermoso así que le mando un beso suscríbanse denle en like y bueno que jesús los proteja a todos un abrazo y un beso los quiero chicos chau